En los días en los que se manejan, están bien hechas y logran describir la realidad, es probablemente, hay una gran posibilidad de que el futuro presidente de la Argentina termine siendo elegido en las PASO del Frente para la Victoria, más que en las elecciones nacionales. Está muy claro entonces que las PASO tienen una relevancia enorme porque de estas PASO va a depender qué significa la continuación del proyecto, qué significa lo que tantas veces decimos con pocos detalles, con poca especificación, qué significa la profundización del proyecto. Y yo creo que en el tiempo que hay de acá a las PASO hay que tratar de trabajar para que los candidatos, que por ahora son dos, o al menos hasta que se cierren las listas son dos y no ha aparecido todavía un tercer candidato, hay que tratar de que los candidatos vayan tomando posiciones sobre lo que es la profundización del proyecto, hay que tratar de que el debate no esté intermediado por los medios de difusión que tienden a tomar estupideces que se dicen en algún lugar y tratar de degradar ese debate, que es un debate importantísimo, sobre todo para el kirchnerismo, porque se juega el destino del kirchnerismo en las PASO. ¿Y en qué podemos aportar a eso desde carta abierta? Porque en definitiva lo importante en política es en qué puede uno aportar a la marcha de las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de en las diferentes áreas de políticas que hacen a la política del kirchnerismo, se produzcan foros, como el que acaba de anunciar Sara y el que hace mensualmente la Comisión de Desarrollo Tecnológico, se produzcan charlas, se produzcan debates, se emitan documentos, en aquellos casos que existan o que puedan existir, revitalizar las comisiones, tratar de, a través del conocimiento que tenemos dentro de los miembros de carta abierta o de la gente a la que tenemos acceso, contribuir a ese debate. Y hay muchos temas a debatir. Por ejemplo, derechos humanos. Nosotros necesitamos que en derechos humanos los candidatos del Frente para la Victoria se definan sin que quede ningún lugar a duda sobre cuál va a ser la política sobre la responsabilidad civil en el genocidio. Eso es algo que lo necesitamos urgentemente. Seguridad. ¿Cuál va a ser la política de los candidatos del Frente para la Victoria en seguridad? ¿Va a ser seguir la política de la policía brava de la provincia de Buenos Aires? ¿Va a ser alentar a los diferentes varones del conurbano que van y vienen de acuerdo a las cuentas que hacen para que formen subgrupos de condotieri a lo que llaman policías comunales? Un ejemplo claro es la metropolitana de Mauricio, que no contribuyó en nada a aumentar la seguridad o aumentar la prevención del delito en la capital federal, tema que sigue a cargo de la policía federal, pero que sí contribuyó mucho a reprimir a enfermos y a reprimir a personal de atención de la salud en el Borda. ¿Es eso el plan que estamos defendiendo, que alguien va a defender de policías comunales? En lo que hace al desarrollo tecnológico, hemos hablado mucho de la complejización de la matriz productiva y de la centralidad del Estado y nos hemos referido a temas que son prototípicos, que son temas arquetípicos, como INVAP, como la recuperación de YPF, como FAEDA, pero tenemos que avanzar y pedirle a los candidatos que avancen la definición de temas que son mucho más complejos. ¿Qué vamos a hacer con la industria automotriz? ¿Va a seguir perdiendo 8 mil millones de dólares por año? ¿Van a seguir siendo importados el 85% de las partes de los coches que encontramos por la calle? ¿Qué vamos a hacer con la industria electrónica? ¿Y para lograr que el Estado asuma su rol de centralidad? Necesitamos reformar el Estado. Necesitamos darle un criterio, y acá voy a nombrar una palabra que causa incomodidad, pero que la quiero explicar, es decir, primero la incomodidad y después la explico. Un criterio de eficiencia del Estado. Pero ese criterio de eficiencia del Estado no es el de las empresas privadas en que eficiencia significa maximizar ganancias. Por ejemplo, si hablamos de las recuperadas ferrocarriles argentinos, eficiencia de los ferrocarriles argentinos sería cumplir el rol político que el Estado nacional le da y que logren llegar como una herramienta de crecimiento a todos los lugares del país donde haga falta y que logren convertir los talleres de mantenimiento con el apoyo de PYME, con el apoyo de institutos de investigación en reales fábricas de material ferroviario. Es decir, tomar la recuperación de los ferrocarriles como una palanca para adelantar la matriz productiva. En salud, la producción estatal de medicamentos, un tema complejísimo, un tema complejísimo porque los laboratorios son súper poderosos. Y me viene a la memoria dos ministros de salud que se enfrentaron con los laboratorios y sus gobiernos terminaron siendo derrocados y me refiero a Carrillo con el presidente Perón y a una tibia con el presidente Ilia. ¿Vamos a decidirnos a enfrentar a los laboratorios? Es decir, tenemos que pedirle a nuestros candidatos que definan en ese campo también qué es la profundización del proyecto. Tenemos que pedirles que definan qué es la profundización del proyecto en el tema de las prepagas. Obama en Estados Unidos se la está viendo se la está viendo embarrada para lograr profundizarla e enfrentar a las prepagas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en educación? Primaria, secundaria, universitaria. Este gobierno hizo una obra espectacular. Cuando hablamos de profundizar el proyecto, ¿qué es lo que estamos diciendo? La reforma financiera, la reforma tributaria, la política cultural. Es decir, en todos estos temas hay que definir qué es la profundización del proyecto. Y finalmente, la reforma constitucional. Una reforma constitucional que primero nos acusaban que la queríamos para que nuestra conductora sea reelecta, pero ahora ya sin reelección en el horizonte necesitamos la reforma constitucional. El poder judicial, un poder que no elegimos ni podemos controlar. ¿Cómo se modifica ese poder judicial? El derecho de propiedad, y no estamos acá con una actitud provocadora, es decir, la propiedad privada, no, etcétera. Pero sí la función social de la propiedad. ¿Puede el dueño de medios de producción chantajear al gobierno con que si no se aplican determinadas políticas que necesitan para maximizar las ganancias, levanta la fábrica y se lleva las máquinas? Eso es inadmisible, pero hoy la Constitución lo permite. Avanzar en la reforma constitucional es un tema que no podemos obviar y que nuestros candidatos se tienen que definir. Por último, por último, me gustaría también recuperar algo que surgió con el apoyo de Carta Abierta y es la precandidatura a diputado el compañero Eduardo Josami. y además de ser, digamos, un compañero en el que confiamos y un compañero que realmente sabemos que va a representar los intereses nacionales y populares, el método. No se propuso la candidatura de Josami buscando llegar a algún influyente y convenciendo a ese influyente que deslizara el nombre de Josami, sino que fue un real proyecto de participación popular en que el nombre de Eduardo Josami surgió desde abajo y está siendo impulsado por las bases del kirchnerismo y me parece que eso, compañero, deja firme un camino a recorrer por nuestro movimiento. termino simplemente diciendo que quedan poco tiempo para las PASOS tenemos que reforzar nuestro trabajo extra asamblea y no me extrañaría, compañero, de que si realmente hacemos el trabajo que se supone que tenemos que hacer esta asamblea tenga que, hasta las PASOS, aumentar su frecuencia. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias.